Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y el día de hoy con la intención de poder abordar junto con ustedes un acontecimiento que en días pasados se ocupó y sigue hoy ocupando espacios muy importantes dentro de la opinión pública. Y me refiero precisamente a la muerte, al asesinato brutal producto del abuso policial y del uso desmedido de la fuerza pública del que fue víctima el afroamericano George Floyd. Esta situación ha generado indudablemente una gran cantidad de movilizaciones, de manifestaciones de repudio y de rechazo a una situación que no puede ni debe tolerarse en ninguna parte del mundo. Por cualquier motivo que hubiera sido el arresto o la detención de esta persona, nada, absolutamente nada puede justificar ese uso brutal de la fuerza que atentó contra su vida y que además de ser una violación flagrante a los derechos humanos, pues también es un caso de absoluta discriminación y racismo que indudablemente ha despertado la indignación, el enojo, la rabia de muchas personas. Pero lo que me duele mucho es darnos cuenta de que este tipo de situaciones no solamente se dan en países donde hay una gran diversidad étnica y racial. Lamentablemente México también es un país donde de manera soterrada, donde de manera silenciosa se practica de manera común la discriminación y el racismo. Y no necesariamente contra personas que forman parte de alguna etnia distinta. Simplemente el color de piel, por tener la piel más morena, por tener rasgos indígenas, por una condición, una situación socioeconómica o sociocultural, hay mucha gente que sufre de discriminación y de violencia en nuestro país. Y si a esto le añadimos los acontecimientos que, de los que nos hemos dado cuenta también la semana pasada, en donde nos enteramos que víctima del abuso policial, del exceso de la fuerza, de una brutalidad semejante a la que fue víctima George Floyd, también perdió la vida un jalisiense, un mexicano en el municipio de Iztahuacán, de los Membrillos, y me refiero a Giovanni López, pues esto nos debe de llamar a reflexionar y a hacer un llamado a través de la protesta, a través de la inconformidad y a través del reclamo a las autoridades para exigir que sea respetada la vida humana, pero sobre todo que sean respetados los derechos de toda persona. Ni un delito es acreedor ni puede justificar la violencia y la brutalidad con la que se trata a cualquier persona. En este sentido, pues es indudable que debe haber una investigación, se debe sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables y debe haber absoluta, absoluta imparcialidad en una investigación que es importante que llegue hasta el fondo. No se le va a poder devolver la vida ni a George Floyd ni tampoco a Giovanni López, pero lo que sí se puede es evitar que este tipo de acciones y de abusos de poder sigan cobrando vidas de personas que deberían estar sujetas. En todo caso, a un debido proceso y a tener una defensa que les permita salir adelante argumentando sus motivos. Y en ese sentido, pues también quiero hacer una reflexión con ustedes, amigas y amigos, porque la violencia no se puede combatir con violencia. Es muy adecuado, es muy correcto y es muy respetable que nos podamos manifestar y que podamos salir a la calle a exigir el respeto que merecemos. Pero esto lo debemos hacer en un marco siempre de civilidad y de respeto hacia los demás, no violentando el orden social. Y justamente eso es a lo que quiero invitarlos a todos ustedes a que estas manifestaciones de repudio, de rechazo y de reclamo por el exceso de poder, por el abuso de la fuerza pública, no se conviertan en una razón para descomponer más el orden social en donde hoy estamos y debemos estar conviviendo. Ya tenemos encima una situación muy complicada por la pandemia, ya tenemos encima una situación muy complicada por las consecuencias económicas que está generando esta pandemia y es importante que no generemos un ambiente de mayor polarización y de mayor división en la sociedad y que lo hagamos cuando así lo decidan o así lo decidamos cada quien, salir a manifestarnos de manera respetuosa y de manera ordenada, exigiendo en todo momento que se cumpla la ley y que se respete, de que se respete la integridad de las personas. Muchísimas gracias por su atención.